La adolescencia y la juventud debemos de exigir una vida libre de violencia para las mujeres. La adolescencia y la juventud debemos de exigir una vida libre de violencia. La adolescencia y la juventud debemos de exigir una vida libre de violencia. La adolescencia y la juventud debemos de exigir una vida libre de violencia. Las personas de la comunidad dicen que el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que hacer los oficios de la casa. Porque ella es la mujer, ella tiene que hacer todo. Los hijos les pueden ayudar a barrer, a trapear, a sacar los trastes, a sacar la ropa. A veces las mujeres estamos ahí que nos dan miedo a veces decir lo que nos sucede. La violencia es de que el hombre maltrata a la mujer, las traumas, después no confían en nadie. Bueno, he estado en el proyecto Acompáñame, he asistido a unos talleres. En los talleres hemos visto, hemos conocido sobre nuestros derechos, hemos hablado sobre la organización juvenil, sobre las leyes. Sobre los derechos humanos, he aprendido cuáles son los derechos humanos. Sobre los derechos sexuales y reproductivos, también he aprendido que nosotros tenemos derecho a conocer sobre los anticonceptivos y cosas así. Sobre los embarazos a tempranedad, cómo prevenirlo. También sobre cómo prevenir la enfermedad también, el VIH, cosas así. Todo lo que hemos visto en ese programa ha sido muy bonito porque sé cosas que ahora no sé, los derechos que tengo y las leyes que existen y qué instituciones pueden apoyarnos si tenemos algún tipo de violación. Ha sido interesante para mí porque acá no es común ver estas organizaciones. Entonces, he aprendido bastante. Estuvimos en el taller donde nos enseñaron que las niñas no pueden salir embarazadas a temprana edad. Un adulto tener relaciones con una niña es un delito. Que nos respeten, que si no los valoran tenemos que valorarnos a sí mismos. Tenemos que querernos como nosotros somos. Todo esto lo he aprendido en el programa Acompáñame. El machismo es la causa principal de la violencia. Acompáñanos a eliminarlo. La educación integral de la sexualidad es mi derecho. Acompáñame para exigirlo. Acompáñanos en la exigencia de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Acompáñanos en la exigencia de los derechos sexuales y reproductivos. ¡Vamos a ver este país! ¡Vamos a ver este país! ¡Suscríbete al canal!